¿Cuál es el acercamiento a las letras? Yo fui muy mala lectora porque soy disléxica y en la época en que yo era niña no se conocía la dislexia, entonces los maestros pensaban que eras tonto o que eras distraído o que no tenías ganas de estudiar o que te portabas mal, te trataban según se les ocurría, pensaban que eras indisciplinado. Yo sufrí mucho en la primaria realmente porque yo no entendía por qué yo no podía leer si en todo lo demás era igual a mis compañeras. Y las profesoras me decían, no inventes, no inventes. Es muy complicado. Entonces, pues toda la primaria la pasé fatal, me reprobaron un año y sí tenía un sentimiento como, no te puedo decir como que de inferioridad, pero algo raro porque, por ejemplo, para los juegos a la hora del recreo, todo mundo quería que yo estuviera en su equipo, jugáramos lo que jugáramos. Entonces, voleibol, este, cualquier cosa, carreras, lo que fuera, yo para los deportes era muy bueno. Pero dentro de la clase pues era la burra, ¿no? Entonces, este, pues sí, era medio feo porque no entendía muy bien qué pasaba. Pasaba, pasaba de año porque un hermano mío, Héctor, me enseñaba a aprenderme de memoria todo. Y entonces, pues, con la memoria pues ya iba yo pasando, ¿no? Y de Tim Marín porque la mayoría de los exámenes eran, este, de poner una letra, una cruz o algo así, medio que le entendía algo y ahí iba yo, más o menos, ¿no? Y en primero de secundaria aprendí a leer. Y, pues, no se te quita la dislexia, a veces cometes los mismos errores. Ahora con la computadora, algunas cosas te las marca, pero otras no. Porque, por ejemplo, si yo escribo en lugar de es, sé, la computadora te lo deja pasar porque existe la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, pues así fue mi niñez, un poco complicada, pero en el entorno familiar realmente, como cualquier niño, no pasaba nada, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en un avión venía una señora ya muy mayor junto a mí, que venía de la Ciudad de México, y de repente me preguntó que a qué auto él podría llegar, ¿no? Pero era un vuelo nocturno. Y le dije, señora, ¿su edad cómo viene a una ciudad sin saber a dónde va a llegar? O sea, ¿no? Tremendo. Y así iniciamos la conversación y entonces me contó que tenía una hija disléxica y que era totalmente incapacitada, ¿no? Debe haber sido mucho mayor que yo. Le dije, fíjese que yo soy disléxica, pero soy escritora. Y me decía, no se lo creo. Y le decía, pues sí, señora, sí. Y me decía, no, no se lo creo. Y le digo, bueno, mira, lo que pasa es que yo tuve la suerte de encontrar una maestra que me enseñó a leer y que me gustaba mucho la literatura por cosas de mi casa, ¿no? Porque yo en la escuela, todos los trabajos de literatura me encantaban. Aunque en esa época veíamos mucho a los clásicos y poco cosas para jóvenes o para niños. Era muy complicado, ¿no? Y pues yo cada vez que me enojaba con mis hermanos, en lugar de pelearme, les ponía un recadito. Y les ponía, este, me estoy enojada porque me hiciste tal cosa o quién sea qué, ¿no? Claro que con errores, porque eso poco a poquito lo vas superando. No es que inmediatamente ya sepas, ¿no? Yo me acuerdo de mi hermano, el que me enseñó el director. Un día me pasó el Excelsior así, el periódico, y me dijo, a ver, lee. Y era la sección de sociales. Y entonces yo empecé, honraron a Superman. ¿Qué, qué? Me dijo, ¿no? Honraron a Superman. Me dijo, trae acá. Y me dice, Silvia, dice, Conrado Zuckerman, que era un doctor de la época, ¿no? Entonces, siempre, como que tu imaginación te ayudaba un poco para tratar de saber qué era lo que decía ahí, pero no era muy fácil, realmente, ¿no? Y, bueno, pues la maestra me enseñó a leer, y me enseñó a leer muy bien, porque además era la maestra de teatro. Entonces me enseñó a hacer el tono de pregunta, de admiración, etcétera, ¿no? Me regañaba cada vez, me decía, ¿así se alegran en tu casa? Entonces, sí aprendí a leer muy bien. Y la verdad es que mi vida cambió muchísimo, ¿eh? A partir de que aprendí a leer, sí. Yo creo que fue la influencia familiar en ese sentido. Bueno, mi padre fue escritor también, en mi casa había libros por todos lados, y me intrigaba mucho cuando no podía leer, ni siquiera los libros de mi papá, digamos, ¿no? Y yo creo que la literatura ya la traía, a lo mejor, por parte de mi papá un poco, pero te digo, en la familia yo tenía una tía que en la calle me contaba cuentos, pues sí, sí, salíamos a hacer una compra, y no le importaba gritar o hacer cualquier cosa a la mitad de la calle, no importaba si estaba llena de gente, ¿no? Y a mí eso me emocionaba mucho. Me acuerdo en un cuento, se perdía un niño, y mi tía se ponía a gritar como loca, buscándolo. Entonces la gente se detenía pensando que de verdad se le había perdido un niño, y yo estaba tan ansiosa de que apareciera, como si de verdad estuviéramos en la selva, ¿no? Entonces es algo que me hicieron vivir mucho de niña, y claro que no me atrevía, digo, ni por aquí me pasó que yo un día fuera a ser escritora, ni si me hubiera imaginado escribir nada. Fue muchísimo tiempo después, yo viví en Europa, yo viví en París y viví en Londres, y entonces de regreso entré a un taller, porque me gustaba mucho leer y tenía como ganas de escribir, pero pues no sabía si iba a poder, ¿no? Y ahí en ese taller escribí mi primera novela, aunque la empecé a escribir pensando en un cuento, ¿no? Pero pues es algo que ya traes, yo creo, porque esa novela, por ejemplo, me salió así, como el burro que tocó la flauta, así que de principio a fin, y la mañana debe seguir gris, y es una novela que hasta ahora se sigue leyendo, se sigue comentando, lleva muchísimas ediciones, entonces a partir de ahí fue cuando pues realmente me gustó escribir, aunque no pensé que fuera a dedicarme profesionalmente a eso, ¿no? Horrible, lo recibí horrible, ya lo he contado, porque me habló don Francisco Sendejas, que era el que llevaba el premio a Villarruta, un periodista, este, bueno, muy reconocido y muy querido, para decirme que me había sacado el premio a Villarruta, yo pensé que era una broma, porque tenía, ella era un hombre mayor y tenía una voz un poco engolada, ¿no? Entonces cuando me dijo, le habló para decirle que se sacó el premio a Javier Villarruta, yo inmediatamente pensé que era una broma, y le dije, sí, 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 cómo no, y colgué, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién me ha hecho esa broma? De mis amigos escritores, ¿no? Y le hablé a Hugo Iliart, y le dije, ay Hugo, ¿me hiciste una broma? Me dijo, ¿qué broma? Entonces ya le platiqué y me dijo, no, esas bromas solamente las hace Francisco Sendejas, y háblale para ofrecerle una disculpa, ¿no? Entonces sí sentí una carga, porque yo había leído muy poco, o sea, a pesar de que había aprendido a leer, me había perdido muchísimas lecturas, porque te digo, uno que me gustaba trabajo, y otro que los textos no eran apropiados para mi edad, no me interesaba el tema, no me interesaba, no sabía que era un álamo, porque no lo tenía yo aquí cerca, no sabía yo que era un ciprés, porque los cipreses no los hay aquí, ¿no? el césped, me acuerdo que yo tomaba clases de inglés, y me preguntaron, ¿pasto en inglés? Y yo, césped, estaba la profesora muerta de risa, ¿no? Entonces, sí me costó muchísimo trabajo, y entonces decidí entrar a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras, ¿no? Para salvar un poco las lecturas que yo no había cubierto hasta entonces. Y bueno, y con mis hijas, pues entonces disfruté también mucho la lectura, porque les leí todo lo que yo no había leído, todos los cuentos clásicos, o las novelas clásicas de la literatura infantil, pues yo las leí junto con mis hijos, junto con mis hijas, quiero decir realmente, ¿no? Bueno, era una travesura, un día se me ocurrió, pero era muy caro producirla, yo dije, si la llevo a una editorial, no la van a querer producir, porque es un libro que está lleno de cartas, que tú puedes sacar de un sobre muy mono, muy bonito, ¿no? Es decir, tiene dibujada una estampita, y los nombres dicen, por ejemplo, país de los sueños, con su dirección, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo decía, no, es una cosa artesanal, realmente nadie la va a querer publicar, y en eso hubo la convocatoria para el premio, y ya había subido el premio, creo como de 5 mil pesos a 50 mil pesos, y yo, durante mucho tiempo fui editora, trabajaba, trabajé en varias editoriales, y entonces pensé, bueno, si me saco el premio, con ese dinero lo edito, en ese momento yo estaba en una editorial, Ediciones Corunda, ¿no? La editorial era mía, y tenía unas socias, Silvana Cervera, y entonces dije, no, pues, y hacíamos libros, realmente, empezamos a hacer, fuimos como de los primeros, o sea, después de Sid, Clidia, Maqueme, y varias editoriales así, chiquititas, estábamos nosotros, y entonces, me saqué el premio, y entonces, edité el libro realmente como yo lo quería, ¿no? Sacando las cartas, ahora lo acaba de publicar Alfaguara, y claro que ya nadie saca una carta de ningún sobre, las cartas y los sobres están impresos, pero a mí lo que me gustaba era el acto lúdico de que los niños pudieran sacar una carta y tratarla de leer, y las cartas eran precisamente cartas curiosas, porque eran, este, por ejemplo, un abogado que demandaba a la abuelita que no guardó el uso, ¿no? Y entonces el gremio de las costureras se fue a la ruina, este, del hada madrina que le dio el castigo a la bella durmiente por haberla hecho dormir tantos años, y pedía perdón y cosas así chistosas, digamos, realmente, ¿no? De ahí surgió ese libro y el premio. Ha cambiado muchísimo, yo creo que de, ya te podría decir casi que de, desde hace unos 20 años, una cosa así, o puede ser que un poquito más, comenzaron las ferias, comenzaron las pequeñas ferias en las escuelas, después, aunque aquí había unas cuantas editoriales, fíjate que llegó un momento en que se importaban muchos libros de España, de Argentina, de Venezuela y todo, pero cuando hubo un cambio en el dólar, pues las librerías se endeudaron muchísimo, porque pues todo lo pagaban en dólares, y dejaron de llegar los libros, y además eran caros, cuando, cuando por fin había, eran unos libros que no estaban al alcance de tu bolsillo, yo me acuerdo que llevaba a mis niñas a comprar libros, y llegábamos a la casa, y la mayoría había terminado los libros que habíamos comprado, me decía mamá, vamos a la librería, y le dije, mi gente te acabo de comprar unos libros, es que ya los leí, pues vuélvelos a leer, era muy difícil, este, comprar libros, y entonces también el gobierno, impulsó varios proyectos, que yo creo que reedituaron muchísimo, como el Rincón de los Niños, por ejemplo, y otros programas de lectura, y llegaron también editoriales extranjeras, y esas editoriales trajeron también mucho material para niños, entonces eso le ayudó muchísimo, entonces tú en las escuelas, ya no tienes los libros clásicos que leíamos nosotros, que además eran, por cierto, un poco bobos, la verdad, sino que tienen realmente libros que les interesan a los niños, por la edad, por los temas, por las ilustraciones, de todo hay en un libro infantil, desde el tacto, hasta la historia, y sí, sí ha cambiado muchísimo, y espero que siga cambiando, sí, fíjate, quiero ser la que seré, es la historia de una niña que es disléxica, pero no lo sabe, y no lo saben sus maestras, ni lo saben sus compañeras, había un premio en España que se llamaba, leer es vivir, y en una reunión, una chica que trabajaba en la editorial, me dio una convocatoria, me dijo, Silvia, ojalá y tú pudieras participar, y le dije, muchas gracias, entonces dejé la convocatoria en el escritorio, y nada más cambiaba de lugar, ya sabes, cuando buscas un papel, entonces la pasaba para otro lado así, y entonces una noche estaba yo trabajando, me encontré la convocatoria, y dije, no, pues eso fue lo que me pasó a mí, cuando leí, empecé a vivir, porque de todo, o sea, yo me subí a un camión, porque en esa época la gente andaba, bueno, excepto los millonarios, ¿verdad? pero yo andaba en camión, iba a mis clases de francés, a la, a la, a la, a la IFAL, por ejemplo, y me iba en camión, y, pues, sabía cuando era niña, el color del camión, como los analfabetos, que así lo hacen, ¿no? pero no sabía, no podía leer el nombre, y siempre me daba un poco de miedo equivocar, y, sí, te cambia la vida cuando sabes leer, es un hecho, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasaría si yo pudiera contar esa historia sin poner la palabra dislexia? Y entonces cuento ahí todo lo que va pasando a una niña que va al colegio, muy, muy emocionada por aprender a leer y a escribir, y se va dando cuenta poco a poquito que no lo logra, porque, pues, tiene una discapacidad para leer, los disléxicos cambiamos de lugar las letras, o confundimos, o las sílabas, o confundimos letras una con otra, ¿no? Y claro que hay también grados de dislexia, y entonces en ese libro cuento la historia de esta niña, tiene una base autobiográfica, digamos, pero no es totalmente mi autobiografía, es literatura y es para niños, y se pasan muchas cosas ahí que, este, que voy, fui poniendo para la atención en la historia, y sobre todo para darle un tono, este, un tono sutil, digamos, a toda la historia, lo reeditó el Fondo de Cultura Económica, lo acaba de sacar, y este, y estoy muy contenta, las ilustraciones, aunque es en blanco y negro, las ilustraciones están muy monas, y ya he jalado mucho, fíjate, porque la historia realmente es bonita, ¿no? Bueno, también ese es un libro que parte de mi biografía, como en realidad yo creo que todos los escritores lo hacemos de una manera o de otra, pero es solamente un punto de partida, y esto es la historia de una niña que, digamos, por ahí de los seis, siete años todavía no habla bien o no habla, ¿no? El personaje, la niña del cuento, perdió a su mamá, y entonces, este, pues no habla, ¿no? Entonces tiene al papá y tiene a los hermanos, y se va con un tío de vacaciones, y por el cariño de los tíos y por un cambio, en fin, poco a poquito ella va encontrando las palabras dentro de sí, ¿no? Ella, por ejemplo, la narradora va diciendo que no, que sus palabras están en una cuevita y no las puede sacar, pero sin embargo el primer día cuando llega el tío a recogerla para llevársela a un pueblito, encuentra la palabra adiós para decirle a sus hermanos, ¿no? Y recupera el habla en un ambiente tranquilo, sin ningún tipo de presión, distraída, con los primos, este, montando a caballo, en fin, esa es la historia, digamos, este, de esta niña que, por un momento pierde las palabras y después las recupera. Bueno, en la época, yo hace tiempo que no doy clases, ¿no? Bueno, no tengo un taller que me encanta darlo, pero cuando di clases en la Facultad de Filosofía y Letras, este, di, daba dos tipos de, 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 daba un taller, un taller de escritura y daba un taller de creación y daba literatura mexicana, uno, yo estudié antropología y entonces me cantaba esa materia porque, pues, empezaba con toda la parte de literatura prehispánica y disfrutaba muchísimo. pero resulta que, pero resulta que en mis clases me daba cuenta que la mayoría de los alumnos no sabían escribir, digo, de veras que llegaban a la universidad con una insuficiencia sintáctica, ortográfica, tan peor que yo y mira que yo. la verdad, fíjate que a mí me salvaron dos cosas. primero que yo estudié, como estudié el francés y el análisis lógico que existía entonces para, para la gramática francesa, se, de alguna manera se transformó en, en otra, en otra manera de, de ver también aquí la gramática mexicana, cambió muchísimo, ¿no? y entonces yo la retomé cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, me había servido mucho, me sirvió mucho realmente la cuestión del análisis lógico, y, y también con mis niñas, porque ellas, ya las podía yo ayudar en la tarea, porque ya entendía qué cosa era, entonces en esa época era el núcleo del predicado, por ejemplo, que en nuestra época pues eso no existía, ¿no? y me daba mucha tristeza que mis alumnos, tenía alumnos realmente brillantes, así muy inquietos y todo, y me daba mucha pena que, pues tenían muchas faltas de ortografía, ¿no? Entonces, yo los dejaba sacar el diccionario, en los exámenes, por ejemplo, de literatura, este, mexicana, les decía, traigan su libro, y traigan su diccionario, porque el que leyó el libro sabe dónde buscar, si no va a perder toda la clase buscando dónde está la respuesta, entonces, si ya leíste, pues más o menos te acuerdas, y pues trataba de impulsarlos un poquito a ver que había que escribir bien, yo les decía, el de que ustedes busquen un trabajo, pues si les hacen un examen no se los van a dar, y menos viniendo de una facultad como esta, entonces échenle ganas, ¿no? Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana es una institución que tiene 75 años, se fundó en 1942, este, en un espíritu totalmente vasconcelista, los fundadores realmente fueron los intelectuales de la época, los más importantes, ¿no? y así ha seguido realmente pasando a través de los años, están ahí, la mayoría de los titulares son miembros de las academias, del Colegio Nacional, y tiene una cosa que es preciosa, y que la mayoría de las actividades se llevan a cabo fuera de la Ciudad de México, es decir, se llevan a cabo en el interior de la República, tenemos una corresponsalía en los estados, o varias, hay estados que tienen 8 y 10 corresponsalías, en las primeras, en las ciudades más importantes, por ejemplo, y entonces vas y les llevas un concierto, una conferencia de biología, porque es multidisciplinario, ¿no? Lo mismo de literatura, pero también puede ser de economía, o puede ser de un concierto, ¿no? Entonces, se trabaja fuera de la Ciudad de México, aunque a partir de hace dos años o tres años, empezamos a renovar las instalaciones que tenemos aquí en Presidente Mazarik, y ahora ya tiene una vida, la verdad, muy propia y muy rica, porque hay exposiciones una tras otra, teníamos un auditorio que se transformó en teatro, muy bonito, y hay danza, música, teatro, cine, tenemos varios convenios, y entonces, pues podemos pasar la muestra del cine, o podemos pasar el teatro universitario, todo totalmente gratis, ¿no? o podemos pasar una ópera, o no sé, tiene mucha vida allá aquí, aquí realmente en la Ciudad de México, pues nos conocían, yo creo que nos empiezan a conocer, porque tenemos realmente ahora muchas actividades, porque todo lo hacíamos en el interior de la República, y lo seguimos haciendo, es despertar una iniciativa en las personas que se interesen en todas las ramas de las humanidades y de las ciencias, porque hay muchos científicos, y científicos muy interesantes, además, entonces salimos y no vamos a grandes auditorios, bueno, yo creo que excepto Carlos Prieto, por las características personales, da los conciertos en algún auditorio, etc., pero los demás, no nos importa si vamos a un aula, o si vamos a un parque, o si vamos a un museo, donde la corresponsalía nos recibe realmente, y despertamos el interés, y además, pues llevamos la cultura, llevamos la cultura a lugares a donde no llega, porque, por ejemplo, hay estadísticos que tienen 10 corresponsalías, y no todos los municipios son municipios ricos, entonces a veces el presidente de la corresponsalía es el dueño de la tlapalería, por ejemplo, y entonces ellos reúnen a un grupo, y en realidad, fíjate que son muy activos, porque como casi no les llega nada, entonces ellos empiezan a trabajar, porque les interesa que sus hijos oigan, o lean, es decir, o escuchen música, o que se despierte una vocación para que sigan la secundaria, la preparatoria, y lleguen a la universidad, es una cosa realmente muy bonita, yo respeto mucho a todos mis compañeros, porque siendo las personalidades que son, son muy humildes, porque no les importa llegar a donde sean, pues mira, sí tengo ya la documentación para un libro que no he podido empezar, porque estoy llena de actividades, y cada vez que quiero empezar me comprometo con otra cosa que es difícil decir que no por una razón o por otra, entonces yo espero ahora en noviembre terminar con todos los compromisos que tengo para dedicarme a escribir mi libro, bueno tengo dos cosas pendientes, pero ahora la que más me interesa es la historia de un español que estuvo aquí en México, compañero de todos los españoles refugiados, Rafael Sánchez de Ocaña, que se casó con una hermana de mi madre, entonces pues yo lo veía con un tío, que a mí me enseñaba de niña también de memoria, este, todos los romances, los del romancero español, y un día descubrí quién había sido verdaderamente, este fue un hombre que era conde, ¿no? y renunció, no le interesaba, y se volvió, digamos, este, bueno, estudió filosofía, se va a estudiar a Alemania, a Francia, y ahí conoce a Unamuno, a, bueno, a todos los españoles, este, de la época, a todos los intelectuales, pertenece al Ateneo de allá, llega y está aquí en el Ateneo, con, este, ya sabes, con una beca del Ateneo del Colegio de México, un periodista, que escribió varios libros, y tradujo varios libros, porque tenía una cultura, fue un hombre muy, muy interesante, y entonces un día, pues empecé a, a darme cuenta, y le he seguido la pista, y he descubierto, a un personaje, realmente, muy interesante, entonces yo quisiera escribir sobre él.